Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos tiene la misión de aplicar la gerencia en tu vida para solucionar problemas, alcanzar objetivos y, en consecuencia, ser más felices. Por eso, estamos empeñados en la construcción de tu propia máquina financiera. Es decir, tu emprendimiento para poder surfear la inflación. Y, en la construcción de esta máquina financiera, es muy importante el tanque de pensamiento. Lo que aquí denominamos el tanque de pensamiento para usar ese tanque como un combustible para hacer tu emprendimiento, hacer de tu máquina financiera una gestión exitosa. Esto es muy importante y, en nuestras redes sociales, arrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram, tienes muchísimos elementos para esta construcción. También es necesario que tengamos una actitud emprendedora lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente para combatir la adversidad. En economías inflacionarias y en economías con, vamos a decirlo así, déficits de libertades, es necesario agregar dosis adicionales de entusiasmo emprendedor. Y, generalmente, en muchísimos casos, las máquinas financieras que están construidas dentro de estos ambientes, tienen una fortaleza natural que hace que un modelo de negocios construido en adversidad sea muy fuerte, inclusive para pensar en asuntos como la exportación. Quiero hacer una pausa para indicar nuestros mensajes comerciales de la sociedad de corretaje ARP Group. ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros. Disfruta de nuestros servicios de consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net. ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad de Aseguradora bajo el número 1032-2016. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.